¡Dale, casi! Ya están listos ¡Dale, Juárez! ¡Dale, la pelota, eh! ¡Profundo, Juárez! Tranquilo, con control Tranquilo, tranquilo ¡Dale, Seba! ¡No metas más gente! ¡Arriba! 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 ¡Anda, Franco! ¡Anda, anda! ¡Bueno, bueno! ¡Que puta pelado! ¡Vamos! 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 ¡Lo largo! ¡Lo largo! ¡Lo largo! ¡Franco! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gente! ¡Metete, Juanse! ¡Ya! ¡Dale, Juanse! ¡Dale! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Franco! ¡Franco! ¡Vuelve todas las veces! ¡Uno! ¡Animate! ¡Animate, Martín! ¡Ojo, Tani! ¡Animate, Ticho! ¡Bien! ¡Voy! ¡Feliz! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Baja! 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 ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡No me muevas el mangruso, porfa! ¡Penial! 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 ¡Ganel Russo, dale, boludo! ¡Ganel Russo, dale! ¡Ganel Russo! ¡Ganel Russo! Resultado parcial Cancha número 1 Santa Fe 7 Entre Ríos 0 Informó Deloy ¡Dale muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Dale Elisa! ¡Dale Cacil! ¡Dani! ¡Arriba! ¡Muchachos! ¡Juntos! ¡Dale cabeza! ¡Dale cabeza! ¡Arribate joven! ¡Arribate! ¡Buena! 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 ¡Es buenísima! ¡Bien! ¡Vale Farga! ¡Seguís! ¡Dale un calo! ¡Dale un calo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Se va! ¡Nurio! ¡Se va! Y ahora informa Samsung Resultado parcial Santa Fe 14 Entre Ríos 0 Informó Gatorade Listo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Ruso adentro! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Que buena! ¡Ruso Franco! ¡Viva! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡La pared, muchachos! ¡La 3! ¡La 3! ¡Nos tenemos los dos! ¡No! ¡No! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Maciendo! ¡Están en mi cariño! ¡Están en mi cariño! ¡Si están en mi cariño! ¡Tiene que ser el poder! Bien, nos movemos acá, ¿vale? ¿No? Bien, nos movemos acá, ¿vale? Y ahora informa que sigue en Ferial Cerveza Especial. Al término del primer tiempo, Santa Fe se infone a Entre Ríos por 21 a cero. ¡Vamos a la bala ahora, dale! ¡Vamos a la bala, dale! ¡Vamos a la bala! ¡Vamos! 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 ¡Acelerá, Patria! ¡Acelerá! ¡Párate para jugar, Dani! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Bien! ¡Aprovechá, aprovechá! ¡Aprovechá! ¡Derecha, casi! ¡Derecha, casi! ¡Derecha! ¡Aprovechá, Darigón! ¡Andá, Jacinto! ¡Dale! ¡Vamos, viejo! ¡Acomodate, Poli! ¡Seguilo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sistema! ¡Abrite, juácez! ¡Abrite, pato! Tranqui, tranqui, tranqui. Tranquilo, Juanito. ¡Mana, mano, mano! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale! ¡Sí! ¡Que salga! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, fe! ¡Vamos, virgo! ¡Vamos, venga! ¡Dale, hombre! ¡Dale, Vä! ¡Y ahora, informa el Pial... ...resultado parcial, ...Santa Fe, ...21, Entre Ríos, ...7. Informo personal... ¡Ey! ¡Dale, muchacho! ¡Dale, Lucas! Dale, Hassi! ¡Dale, Polilla! ¡Polilla, Hassi! ¡Dale! ¡Luca, traela! ¡Luca, traela! ¡Dale! ¡Hassi, quedate! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Todo ha pasado! ¡Todo ha pasado! ¡Muy buena! ¡No! La garró la garró Adri, hace un favor preguntar a los chicos ahí, fijate si no está pegado el filtro entero y sacar una foto, eh ¿está pegado y sacar una foto a todo? o de apartes ¡Sáltale ahí, Pauli! ¡Dale! ¡Acá adelante! ¡Que salte justo! ¡Dale, casi! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 Mánager de Entre Ríos, por favor, a mesa de control. Gracias. Mánager de Entre Ríos, a mesa de control, por favor. Resultado parcial, canta número 1 por zona 3, Santa Fe se impone a Entre Ríos, por 26 a 7. Gracias Adri. Si puede, me administro los partidos. Gracias por ver el video. ¡Muy buen! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Buen! 5 por 10. ¡Dale, Bons! ¡Dale, legrito! ¡Dale! 4 por 11. Ahora en forma personal Resultado parcial Santa Fe 33 Entre Ríos 7 Informó Gatorade ¡Arriba, arriba, Neiro! ¡Peleta, Neiro! ¡Peleta, Neiro! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! 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 ¡Hola querido! Sí, 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 todo bien. Laburando, laburando al palo. Esta noche vuelvo al hotel y te lo subo. Te lo mando. Resultado parcial Te dejo un enlace de WeTransfer en tu mail para que bajes. ¡Aplausos! Ahora ya. ¡Ven ahí atrás, Fer! ¡Felicidades! 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 Y ahora en forma a CESCAR Final de este partido ¡Felicidades!